Hablar de machismo y feminismo no es nada nuevo, incluso ha sido tema de muchos debates, pero es en el hogar donde inicia todo, la forma de crianza, las costumbres y los ideales. La cultura influye en la cuestión de los roles de cada uno de los integrantes de la familia. Pues básicamente tenemos que realizar una reeducación, tanto para hombres como para mujeres, donde establezcamos en diferentes tipos de programas como lo que son las escuelas para padres, donde se especifique cuál es, no la correcta tipo de crianza, sino las más viables. Establecer el tipo de crianza y trabajo en equipo papá y mamá es una de las probables soluciones donde participan los dos tutores en la toma de decisiones. Mamá espera a la decisión que vaya a tomar papá, pero aquí ahorita más que nada tenemos que entender que es un trabajo en equipo, que al final de cuentas mamá y papá son los que van a tomar la decisión. Ahora sí que de las reglas que se van a establecer con el niño y con el tipo de crianza para precisamente en el futuro no generar este tipo de conductas de machismo o de ser vulnerables a un tipo de maltrato futuro. Hablar con personas preparadas sobre este tema de la crianza puede ser de gran ayuda a las terapias, todo aquello que sirva para que en el hogar se otorguen las mejores herramientas de una mejor educación y con ello mejores hijos y a su vez mejores ciudadanos. Para Meganoticias, Juan Brito.